Entiendo. No, no estoy molesta, no importa. ¡Dije que no estoy molesta! ¡Hasta pronto! Desde abril pasado, Telemundo decidió poner de camino a su casa a la aboricua Ada Mari López, pues querían refrescar su matutina hoy día. Sin embargo, esta decisión le costaría el rating al programa y ahora están considerando regresarle su puesto. Es bien sabido que hasta el día de hoy el programa en donde trabajó Ada no ha registrado números favorables. El rating de hoy día que se hace en Estados Unidos para la gente latina está en su peor momento, así que la aboricua no era el problema. Es por eso que la cadena estadounidense quiere hacer válido el contrato de exclusividad que todavía mantiene la conductora para que regrese y levante el cadáver en el que se ha convertido el programa hoy día. Y es que el lugar de López actualmente es cubierto por Andrea Mesa. Eso explicaría por qué la audiencia está por los suelos. Se lee en redes sociales. La abrupta salida de Ada Mari López ha generado rumores de un posible contrato con la televisora de San Ángel. Sin embargo, Telemundo ya las veía venir y no dio por terminado el contrato de exclusividad, dejando a la presentadora en modo stand-by. Pero ahora todo parece indicar que será a mediados del próximo mes cuando este concluya y Ada Mari López se convierta en una persona libre. Los altos ejecutivos de Telemundo se dan hasta con la cacerola, pues le brindaron todo el apoyo para que el productor de Ogenes Lluveres hiciera del matutino el mejor programa de toda la televisora. Pero en los planes del ex responsable de Venga la Alegría no entró Ada Mari, y es que por boca de él su estrategia era refrescar el matutino, sin considerar que esos cambios los llevarían al fracaso. Ahora se explican por qué el programa de Venga la Alegría se vino en caída libre cuando Diógenes estuvo al mando. No obstante, Sandra Smester se encaprichó para llevarlo a Telemundo y según esto hacer la travesura televisión azteca. Pero el productor hizo otras de las suyas en Estados Unidos. Fueron más de 10 años los que Ada Mari López le dedicó a Telemundo. En ese periodo de tiempo, la también actriz de telenovelas compartió con la audiencia cada instante de su vida personal, generando grandes lazos con el público, y hasta ahora esa cantidad de público castiga a la televisora que decidió destruirla de su cargo. Tras la salida de la boricua, se especuló que ésta regresaría a Televisa, aunque lo haría con el sello de Univision, así que aseguraron que pronto la veríamos al lado de Chiqui Baby y Stephanie Jimonidis en Despierta América. La competencia de hoy día. Es por eso que Telemundo no finiquitó su contrato. ¿Y usted qué opina? ¿Crees que Telemundo decida devolverle el trabajo a Ada Mari López o prefieren seguir remando contra la corriente? Respóndenos en los comentarios. No te vayas sin antes ver cómo Alex Cappi se burla de Nacho Lozano por perder audiencia en su programa. Si te lo perdiste, quédate al siguiente video.